Hola, mi nombre es Mónica Khan y soy especialista en esencias de la Oficina de Cuidado Infantil dentro de la División de Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de Oregon. El 14 de agosto publicamos nuevas pautas para el cuidado infantil y otros programas de educación temprana durante este tiempo de COVID. Estamos haciendo una serie de videos para ayudarles a entender y a implementar las nuevas pautas. Por favor, comience viendo el video de introducción de la directora de ELD, Miriam Calderón. El video de introducción describe el propósito de las pautas y el proceso que usamos para desarrollarlas. A continuación, vea el video de introducción general el cual describe a quién se aplican estas pautas el proceso que debe de seguir para operar legalmente. Por ejemplo, continuamos operando bajo el sistema de cuidado infantil de emergencia o ICC, lo que requiere que los proveedores de cuidado infantil con licencia y que otros apliquen y ser aprobados para operar como cuidado infantil de emergencia. Este video cubre el lavado de manos e higiene en general y está en la sección 8 de las nuevas pautas y la encontrará en la página 44. El punto principal de esta sección es reducir la propagación de COVID, centrándose en mantener las manos limpias. Es una sección muy corta, pero por favor, presten mucha atención. El reforzarlo a menudo con los niños y el personal es fundamental. Descripción general de la sección. Haga que los materiales de lavado de manos sean fácilmente accesibles para cada grupo estable. Requiere que el personal y los niños se laven las manos durante el menos 20 segundos, antes y después de comer, preparar alimentos o un viderón o alimentar a un niño, antes y después de administrar medicamentos, después de usar el inodoro o ayudar a un niño con el uso del inodoro, antes y después de cambio de pañal, después de limpiar la nariz, toser o estornudar, cuando entre desde el exterior, el entrar o salir del centro de cuidado infantil, cuando el personal se mueva entre grupos estables, después de compartir juguetes y otros materiales. Se puede usar el desinfectante para las manos en lugar de lavarse las manos, pero solo para algunos de las actividades enumeradas. Cualquier cosa que implique comida o inodoros, pañales, se requiere de lavarse las manos. El desinfectante para manos no se puede usar como un sustituto en este caso. Si decide utilizar el desinfectante para manos en sus instalaciones, el desinfectante de manos debe de tener un contenido de alcohol de entre 60 a 95%. El desinfectante para las manos debe almacenarse afuera del alcance de los niños cuando no esté en uso. Recuerde, parte del procedimiento de entregar a los niños es tener al alcance los materiales para que cualquier persona que entre al centro de cuidado infantil se lave las las manos o use un desinfectante ya sea fuera de las instalaciones o inmediatamente al entrar. Si tiene alguna pregunta, envíelas por correo electrónico a providerscontact.or.us. Tenemos una sección de preguntas frecuentes en nuestro sitio web y lo actualizaremos continuamente con sus preguntas y nuestras respuestas. Recursos y apoyo. ¿Qué recursos o apoyo proporcionará ELD o CC? En este tema no estamos planeando ningún recurso, pero si usted tiene una idea que ayudaría a los proveedores y a los niños a tener éxito en este importante tema, envíalos a esa dirección de correo electrónico para proveedores, y lo consideraremos. Gracias por ver el video y gracias a las proveedoras por brindar atención y educación a los niños y ofrecer este recurso crucial para las familias trabajadoras de Oregon. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.